Hola a todos gente sean bienvenidos a un nuevo video Ya hace algunas semanas, casi un mes de la separación de Guillermo Maldonado y Ana Maldonado Y se conoce la noticia de que Ana Maldonado ha abierto su iglesia aparte o su ministerio aparte o como le quieran llamar Y la iglesia que esta persona abrió se llama Tabernáculo de su presencia a las naciones Esto lo hizo en la ciudad de Miami, que si no estoy mal creo que es la misma ciudad donde Guillermo Maldonado tiene su iglesia igualmente Ahora bien, hay algo que causó gran controversia de este asunto Y es que Ana en su primer servicio, que fueron alrededor de 60 personas Ana dio una serie de declaraciones que para muchos ha sido polémica Hay muchos que han dicho, Ana Maldonado abrió otra iglesia para seguir robándole a las personas Porque ya sabemos que hay gente que lo señalan a ellos como que solamente le quitan el dinero a las personas Como que no predican el evangelio de verdad, que no les interesan las almas sino simplemente el dinero Eso se lo dejo a su criterio Ahora bien, mucha gente han empezado a señalar y especular Porque precisamente en el primer servicio que Ana realizó en esta nueva iglesia Que no sabemos si fue de parte de Dios Ahí ya no me toca a mí opinar No sé, ella en su trato personal Si Dios le dijo que hiciera eso, que abriera una nueva iglesia No lo sé, porque hasta cierto punto creo que ahí hay división Y eso es algo que Dios no quiere Una división porque era un matrimonio que se separa Y ahora incluso abre otro ministerio Ahí no sé qué opinan ustedes acerca de eso Dejenlo en los comentarios Solamente estoy dando mi opinión al respecto de esto Ahora bien, en el primer servicio La palabra que ella dio era referente a los diezmos Y esto, escuchen esto porque esto fue lo que llamó la atención de las personas Porque ella dijo que los diezmos son impuestos del cielo Y claro, esto causó gran controversia Pero ahora bien, ¿qué es el diezmo realmente? ¿Será que el diezmo es un impuesto del cielo? ¿O cómo funciona esto? Al pueblo de Israel Dios le pedía la décima parte de todo lo que ellos les daban Como una especie de reconocimiento De decir, yo los estoy sustentando a ustedes Y esa era la forma de ellos como decirle a Dios Todo lo que tenemos es tuyo y por ti Es que nosotros hemos logrado conseguir cada una de las cosas que tenemos El pueblo de Israel daba el diezmo de todas las cosas El diezmo solamente no es dinero Porque hay personas equivocadas hoy en día Que piensan que el diezmo solamente es dinero Tú puedes diezmar todo tu tiempo Cualquier cosa que tú sepas hacer Cualquier talento tú lo puedes diezmar O lo deberías diezmar Ojo, pero es por agradecimiento El diezmo no es una obligación como tal No es que tú estás obligado a diezmar O en este caso de dinero Tú no estás obligado de tomar tu dinero Y llevarlo a la iglesia Porque al final es agradecimiento Es una actitud del corazón Que tú tengas en ti esa disposición De decir, yo voy a coger este diezmo Lo voy a llevar a la iglesia Ahora, por esta razón se ha formado la controversia Porque ella dijo Los diezmos son impuestos del cielo Y vemos que un impuesto Es algo establecido Es algo que es una ley Algo reglamentario Que tú simplemente lo tienes que hacer Pero realmente no es así Claramente Jesús dijo que los diezmos La palabra también dice Todo eso de los diezmos Son para ayudar a los pobres Para que la palabra se siga predicando Ahora bien, si tú no quieres diezmar Simplemente no lo hagas Tú tienes tu trato personal con Dios Y creo que Dios le revela a cada uno ¿Qué hay que hacer? Personalmente considero que sí hay que diezmar Porque así se sustenta el lugar Donde uno se reúne Y se lleva la palabra a más personas Pero ahora el interrogante es ¿Será que Ana Al abrir esta nueva iglesia Y lo que llama la atención Es la primera enseñanza que da Con el diezmo Por eso muchas personas Las han empezado a atacar Porque están diciendo Solamente abrió una nueva iglesia Para seguir robándole a las personas Para seguir sacándole el dinero Y es algo que llama mucho la atención La verdad Sí me llama la atención No estoy diciendo Si está robando No está robando Son comentarios que Han salido a la luz Solamente quería compartirles esto Porque creo que sí es algo Que debemos tener en cuenta Nosotros tanto en el sentido De saber identificar Cuando una persona está haciendo algo genuino Que viene de parte de Dios Y también en el sentido Que no debemos ser Unas personas que señalemos a los demás Pero que también nos miremos Que estamos haciendo nosotros mismos Por el evangelio Estamos llevando la palabra realmente Entonces Esa es la interrogante Dejen su opinión en los comentarios Háganlo con respeto ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Porque creo que Al abrir un templo Al abrir un lugar Donde uno se empieza a reunir Personalmente No considero que la primera palabra Que se debería dar Sería acerca del diezmo Porque es claro que hay personas Que se van a sentir Ofendidas O se van a sentir Que están siendo Atracadas Robadas Porque es un conocimiento Que se adquiere Personalmente Y progresivamente Así que deja tu opinión En los comentarios Suscríbete al canal Y estaremos pendientes A todo lo que siga Pasando Tanto con Ana Maldonado O Ana Como es ahora Ya que No es Maldonado como tal Porque ya no está Con el que era Su esposo Guillermo Maldonado Deja tu opinión En los comentarios Suscríbete al canal Y sin más que decir Estaremos hablando por aquí ¡Gracias! Gracias.